¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos a Subversivo 90. Estamos aquí para hacer un Reaccionando. En este caso vamos con John Yeboah, un jugador que está ahora convocado con Ecuador. La sorpresa de Félix Sánchez. Vamos a ver qué tal, cómo se desempeña y por qué ha llamado tanto la atención. Vale, vamos a ver una serie de vídeos sobre él para completar y hacernos una idea de lo que supone este futbolista para Ecuador y qué puede aportar. Como siempre recomiendo, suscribiros a mi canal, regálame un like si te gusta el contenido y nos vemos durante el vídeo. Buenas gente, vamos a ver qué tal. Estamos viendo ya al futbolista. Hace tres años el vídeo. Vamos a ver qué es lo que tenía en ese momento, pero para hacernos una idea de cómo su pasado más inmediato. Uy, estuvo mal. A ver, a ver qué tiene. Espero que te haga copyright esto. ¡Qué bueno! Buen dribbling. Visión de juego. Vamos a ver. Bueno, está bien. Bien, bien, correcto. A ver ahora. Muy buen balón. Era buena, eh. Qué mal el disparo luego, tío. A ver aquí. Lo vemos en banda derecha. Preparado para... Para mandar un balón ahí. Muy bien. Vamos a ver ahora esta jugada que... Muy bien. Ni tan mal. Buena definición. Esto con Alemania estamos viendo. Démonos dar cuenta que... Que es un jugador... Que pudo jugar con Alemania. De hecho, estamos viendo con la selección en las categorías inferiores. Entiendo. Vamos a ver aquí. Contra Hungría en este caso. Vamos en banda derecha a ver qué puedo hacer. Con cómo no se prende tal. Hacia adentro. Fuera. Bueno. Algunos son un poco highlights. Un poco meme. Pero bueno, está bien. Yo que soy. A ver aquí. Desmarque. Bien, 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 bien. ¡Qué pena! Por poco. A ver, a ver aquí. Un balón al hueco. A ver qué tal. Bien, 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 bien. Bueno. No fue una mala jugada. Jugó el primer toque. A ver. Bueno. Como intento, vale. Pase largo. A ver. Buena. Muy buena. Concuerdo. Fue muy buena asistencia. A ver. Qué buena. Oh, qué bueno. Jugadón, tío. Jugadón. Eso me encantó. La última. Ya veo. Bueno, vamos a ver ahora un vídeo de este jugador con su equipo, el equipo Rakov, de la Liga de Polonia. Ya lo estamos viendo. Kovacevic. Y la Atalanta adelante, ¿eh? Un equipo bastante bueno. Bueno, no tengo que explicarlo ya. Un segundo, gente. Estoy viendo aquí una cosa que está correcta. Está correcto, sí. Muy bien. Muy bien ahí. Vamos a ver qué puedo hacer. Vamos a ver qué puedo hacer. Muy bien. Está mal, no está mal. Tiene un tren inferior curioso. Le permite moverse rápido. Cambiar de dirección. Posen interesante. ¡Ojo! A ver, a ver, a ver, a ver. Intento de caño que no salió muy allá, pero bueno. A ver aquí. Falta. Forzamos la falta ahí. Bien, bien. Correcto. Y es tiro libre para el Rakou. Hasta dónde tiene que ir Jevoa porque no le llega. A ver gol. Puede haber puerta. Me parece que necesita un compañero. Por el otro lado, Sorescu. El pase quedaba corto. Y es Calvini. Muy bien. Aquí. A ver. En un sistema como este. Bien, bien, bien. Buen intento. Buen intento aquí con el control orientado. Y... ¡Qué buena! Buenísima, tío. A ver, a ver. ¡Ah! Era demasiado. Estaba haciendo un sprint. Muy curioso. No era mala idea. Está mal, no está mal. Puede aportarle a Ecuador, yo creo, ¿no? ¿Cómo lo ven? Ahí sale Jevoa. La pelota le queda del otro lado a Kocherguin. Jevoa. Problema físico. Bueno, vienen los cambios. En el cuadro... Está bien. Bueno. No se va mal. El alemán de 30 años. Se va Jevoa. Difícil contra Atalanta, ¿no? Yo qué sé. Bueno, gente. Vamos a acabar con un recopilatorio de 10 goles del jugador. De Jevoa. ¡Bolazo! ¡Qué buen remate, tío! ¡Qué buena! Señor, mía cómo rompió. Míralo, míralo. A primer paro sorprendido. Bueno, he tocado un defensor. A ver aquí. ¡Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena! Cómo la cruzó. Muy bueno. Me convence, gente. A ver aquí. ¡Pojo al error! ¡Qué buena definición! Brutal. Muy bueno. Aquí a rematar. Aquí es solito. Para adentro. Muy buena. La tocó justo, justo. Bien, bien ahí. ¡Qué buen golazo! Buenos remates de zurda, ¿eh? Sin ninguna duda, ¿eh? Gran remate, gran remate. A ver aquí. ¡Ojo! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bien define, eh! Hay que verlo, hay que verlo. Me parece muy interesante el perfil este para Ecuador. A ver aquí, qué bien, qué bien. De cabeza, en este caso, aprovechando el servicio. Desde la izquierda. Buen remate. ¿Cómo lo van a guardar? Muy bueno, ¿eh? ¿De penaltis? ¡Muy bien! Lo tiró bien. Eso que el arquero fue por el lado correcto, pero... Bien ajustado ahí. A ver ese balón en profundidad. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Golazo, tío! ¿Cómo lo rompió? ¿Lo rompió? ¿Pero de qué manera? Bueno, gente, pues esto ha sido todo. Creo que es un video bastante completo para hacernos una idea de lo que puede aportar Yeboa, ¿no? Puf, muy bueno. La verdad que, no sé, luego dirán que son los highlights y tal, pero yo creo que hay un buen material ahí como jugador para aprovecharlo por parte de la tri. Y ya iremos viendo cómo van cajando, ¿no? ¿Qué tal? Como siempre recomiendo, suscribiros a mi canal, regálame un like para apoyar este contenido sobre Ecuador y otras selecciones, ahora que estamos de paro donde selecciones, por cierto. Y nada, siempre estoy pendiente de los comentarios, también te invito a que te pases por mis redes que están en la descripción, por mi canal de Twitch, que también lo tenéis por ahí si os gusta el FIFA. Y nada, agradeceros todo el apoyo. Un día más, como siempre, un saludo subversivo en la venta. Hasta el próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!